¡Aplausos! Los compañeros, monumentos a héroes, Palabundo Martí. Palabundo Martí. ¡Presente! 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 Luis Francisco Urtejo López. ¡Presente! 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 Echlobel Antonio Rosales. ¡Presente! 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 Denis López Aragón. ¡Presente! 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 Javier Arce Arce. ¡Presente! 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 Freddy López Aragón. ¡Presente! 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 José Guzmán. ¡Presente! 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 ¡Vamos! 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 Todos los países tienen sus empajadores pero algunos de estos señores no respetan la diplomacia y hay uno que con su arrogancia se abre los corredores de allá de la Casa Blanca y es que si quiere ayudar que se quite la investidura si era que poco dura su estancia en esta tierra no estoy hablando de guerra nada más de exigir que hable mía con el pelo afuera, afuera, afuera pueden decir lo que quieran pero si estás en tierra aquí ya respeta mi bandera la bandera azul y blanco que no tiene ni una estrella por la que un día es andino en árbol la roca y negra afuera, afuera pueden decir lo que quieran pero si estás en tierra aquí ya respeta mi bandera la bandera azul y blanco que no tiene ni una estrella por la que un día es andino en árbol la roca y negra 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 Gracias.